Estamos en la redacción de pronto.com.com con Hernán Ila Tapio Críos. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien por ser, todo muy bien. Bueno, te quiero contar que acá ya venimos escuchando tus canciones porque desde que surgió la banda también formó parte de lo que era nuestra adolescencia y demás. Exactamente, todos me dicen lo mismo. Yo cuando empecé a cantar tenía 17 años, fue en el año 2009-2010 que ahí fue el furor donde se empezaron a conocer mucho las canciones. Así que sí, muchos me dicen que yo fui el que marcó su adolescencia. Bueno, también contémosle a la gente, porque me imagino que vos obviamente tus fanáticos saben, pero los que no, que todo esto surge debido a que vos jugabas al fútbol, después que ganaron una liga y demás, surge la banda y después vino todo el éxito y todo lo que sigue. Después vino todo lo demás. Contanos un poco cómo fue mi proceso. Te cuento un poco. Mi familia es un poco musical. Yo siempre, siempre me gustó la música, siempre canté en la ducha como todos. Y se me dio porque tenía un poco de tiempo libre, como un hobby, empezar a grabar algunas canciones. Siempre cuento que como a mí me gusta la cumbia, empecé grabando canciones solamente con una computadora y un piano de otros artistas de cumbia. Después empecé a grabar, con una base más divertida, canciones de reggaetón, que en ese momento se estaban escuchando tipo Panameño y de esos lados. Y después me animé a componer un poco más. Esas canciones que yo grababa, las subía a mi celular, me iba al club y a mis compañeros de la pensión, se los pasaba en esa época por el bluetooth, porque no existía el whatsapp. Es verdad, es cierto. No existía nada de eso. Y bueno, ellos iban a su pueblo y lo contaban como la novedad, para ellos era súper. Y así se empezó a sonar en los pueblos, después en las ciudades y después en toda la Argentina. La verdad a mí venían y me contaban que mi música sonaba en los boliches, que sonaba por todos lados. Y yo no lo podía creer porque lo había grabado sin ningún tipo de ambición. Y después también un poco el tema de lo que es llevarlo a cabo. Yo fui con la idea de plantear a mis compañeros de mi categoría de Vélez, si querían armar la banda. Entonces cada uno se iba comprando el instrumento como podía, nos juntamos en mi casa a ensayar, a tocar lo que yo había grabado y ahí habíamos formado la banda. Tocamos dos o tres veces así, muy poco profesional por hobby, con los instrumentos en la mano, entre mis, era todo muy loco. Hasta que después, a fines del 2009, me llega una propuesta de trabajo de un agente uruguay. Mi primera gira fue allá en Uruguay y la verdad me fue muy bien, me sorprendió. Yo la verdad no entendía nada, el palo de la música. Me acuerdo que después del primer show quedé súper difónico porque no sabía, tenía dos más, tres más. Y bueno, así se dio un poco. Después en el transcurso del 2010, cuando arrancó el 2010, hice dos o tres giras más en Uruguay en el verano. Y la misma productora de Uruguay me ofreció trabajar acá en Argentina con otra productora. Y ahí comenzó mi carrera musical. ¿Y qué lugar ocupa el fútbol hoy en tu vida? Mirá, el fútbol pasó en plano secundario. En un momento, como dije antes, yo tenía 17 años y cuando decidí empezar con la música, no sabía si era realmente lo que yo quería para mi vida. Yo de chiquito soñaba con jugar a la pelota. De hecho, estaba haciendo la carrera desde muy chiquito. Y empecé con la música porque me atraía todo el tema de estar en la noche, los boliches, cantar y todo. Era muy chico también, tenía la posibilidad muy grande de crecer económicamente. Y el fútbol pasó en segundo plano. Después, repito y valga la redundancia, como era chico, tuve algunos quiebres en mi vida, tipo 18, 19 años, de que no saber qué querer, si querer volver al fútbol, si querer seguir con la música. El furor también un poco se había planchado en el 2002, 2013 y había dejado de sonar bastante. Y después la cabeza me hizo un clic, maduré, crecí y decidí tomar la música como modo de vida. Por eso ahora estamos con, gracias a Dios, con el tercer cine. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer jugadores que te comparan? Por ejemplo, bandas de cumbia que tocaron para la selección. ¿Te gustaría tocar así? Me gustaría, me gustaría. Siempre me llegó un video, hace no mucho, del plantel de Boca cantando una canción mía, que la tocaba Torciglieri en el piano, que Torciglieri salió de Vélez. Y me he cruzado con millones de jugadores de fútbol y todos te reciben muy bien, porque lo que tienen las canciones de la Champions League es mucho sentimiento. Entonces, es como que ellos me decían, me encantan tus canciones, que esto y lo otro. Y yo, para mí era loco porque yo los admiraba como jugadores de fútbol. Y ellos me admiraban a mí como cantante. Era todo un feedback. ¿Cómo fue sobrevivir, tal vez? Porque bueno, en su momento, cuando surgió la banda, también surgieron otras bandas más y algunas ya no existen prácticamente. Sí. ¿Cómo fue el despegue en esa época donde, bueno, había un montón de agrupaciones que se pegueaban ahí para ver quién era el más famoso, tal vez, o el que surgía y el que se quedaba? Claro. En realidad lo que pasó fue, como todo esto arranca sin ambición, sin ningún tipo de idea. Como un hobby, ¿verdad? Exactamente. De una carrera musical. Todo el mundo, no quiero que suene mal, pero mucha gente conocía las canciones de la Champions League, pero nadie sabía quién era realmente el que cantaba o el que la había creado. No se sabía bien la historia. Se rumoreaba muy por abajo que éramos jugadores de Vélez. Eso fue lo que dio lugar a la confusión, donde salieron otras bandas que se presentaban en el interior, en la televisión, diciendo que eran y realmente no eran. Yo decidí, a mí cuando la gente me venía a preguntar, me decían, ¿por qué ellos están allá y vos no? Y yo les decía, lo único que tenés que hacer es escuchar. Sentate y escuchá cómo canto yo y si es realmente la canción que está sonando en todos lados. Y me decían, sí, tenés razón, pero ¿por qué no estás en la televisión? Porque estar en la televisión no significa ser el verdadero o ser un trucho. Le digo, vos escuchá. Y siempre yo aposté a que el tiempo iba a poner las cosas en su lugar, como todo. Y también fue acompañado que pude registrar el nombre, Hernán y la Champions League, porque no se podía registrar. Y el tema de ponerle a Hernán adelante no fue por una cuestión de ego, sino por una cuestión de tratar de sacarlos a un lado y que entiendan que Hernán canta de determinada manera. Exacto. Y que lo otro era todo algo que conllevó, que se colgaron de lo que venía de... Una farsa. Exactamente. Exactamente. Fue difícil tal vez acostumbrarse a esto de hacer varios shows en una noche y demás, porque bueno, en el debut te agarraron una época que estaba ya terminando tu adolescencia y me imagino que obviamente que salías a boliches, con amigos y demás. Pero ya cuando se trata de trabajo, la cuestión es un poco más complicada. Es complicado, es complicado. Mirá, yo siempre digo lo mismo. Las primeras giras me quedaba súper disfónico, no sabía cantar, no tenía técnica, no sabía respirar. Después con el paso del tiempo te vas un poco a los golpes acostumbrando. Cuando decidí tomarlo realmente como modo de vida, te das cuenta que... Es como todo en la vida, en ese momento me daba cuenta y digo, mirá qué mal que hacían las cosas. Y hoy por hoy me cuido, vocalizo, caliento las cuerdas vocales antes de cantar. Entonces hay todo un trabajo que lo haces llevar diferente. Pero el boliche lo que tiene de malo es que vos cuando hay música tan fuerte, que cuando querés hablar con alguien, ¿qué hacés? Como no te escuchás, gritás. Es un esfuerzo muy grande para nada más. Sí, sí, sí. Y si no te cuidás, la cumbia lo que tiene, que yo quiero salir un poco también de todo eso, la vorágine de hacer tanto show en una noche, apuntar a la cantidad. Yo apunto a la calidad hoy por hoy, más que a la cantidad, porque me parece que hay que darle lo mejor al público. Y está con la presentación desde el alma y que tiene temas propios. Bien. ¿Cómo fue preparar esos temas? ¿En qué cosas te inspiraste? ¿Qué nos podés contar? Fue todo un proceso y me recae un poco también en mis discos anteriores, en los otros dos. Escribir una canción, yo siempre digo que todas las canciones que canto sea cover, la elijo porque hay un sentimiento que encuentro. Y las canciones de autoría son muy especiales porque es como una emoción que le viene a uno, ya sea porque la vivió o porque le nació. Ahora que estoy más grande, busco otra cosa en mis canciones, que quizás antes no. Entonces todo se va dando, todo es un proceso de maduración y vas buscando componer de diferente manera. No compongo igual que componía antes, pero el título del CD es porque yo cuando tuve una mala época de que no tenía muchos shows y que la Champions había pasado a, digamos, a algo como que había pasado a la historia, yo me propuse interiormente cuando decidí elegir la música, querer tener una especie de revancha. Y lo que quería era, no desde la euforia, sino desde que toda la gente que escuche mis canciones reciban el sentimiento y el amor con el que yo la hice. Y todos me decían, es difícil, ya tuviste éxito una vez, no vas a poder, que esto y que lo otro. Y yo interior mío sabía que podía. Y bueno, sería algo muy lindo, por eso desde el alma me puse este CD y busqué que se reciba el amor y el sentimiento de cada canción. Hernán, la realidad es que desde que te consagraste con la banda, comenzaste a tener mucha fama y demás. ¿Cómo te llevas con eso? Porque me imagino que habrá sido un cambio bastante difícil. Es algo muy brusco. Yo realmente, no tengo problema en contarlo, cuando era más chico sí era diferente. Tenía 17 años, estaba creciendo económicamente. La fama. Yo siempre digo lo mismo. La fama es relativa porque es lo que te sube y es lo que te baja. Lo importante es haber aprendido de ese error que cometí, tener los pies sobre la tierra y saber que soy músico y no soy nada más que hacer música y disfruto y lo hago con amor y quiero que la gente me conozca por la música que hago y no por otras cosas. Exactamente. Bueno, contras un poco acerca de la relación con tus fanáticos, porque me imagino que tal vez en algún momento de todos estos años que llevaba la banda, has vivido alguna locura de alguna fan que se te acercó y ¿qué pasó? Contanos vos. Mirá, la relación con los fanáticos es rara. Y aparte que es rara, es muy linda porque tengo mucha llegada a las chicas y tengo muchísima llegada a los chicos. Entonces, a veces es loco, pero me saco más fotos con chicos que con chicas. Porque los chicos me dicen yo dediqué tu canción a determinada persona. Me encanta cómo cantás, cómo transmitís, cómo sentís, cómo das todo arriba del escenario. Y también es un poco lo que yo busco. Si bien, como te dije antes, la euforia de ¡Ay, Hernán! está, pero mi show se basa en otra cosa. Y con el tema de lo que me preguntaste, anécdotas locas, ¿hay? ¡Muchas! ¡Muchas! Muchas, pero bueno, a veces vienen las chicas y te quieren robar ese beso, ¿viste? Porque te tienen ahí y por ahí no te ven nunca más. Y uno trata de, con respeto, explicarle, ¿no? Pero no por nada. Cuesta, ¿no? Vamos a mantener un poco la distancia con respecto a esas situaciones. Y sí, a veces es un poco incómodo. No porque no quiere hacerlo, sino porque me parece que no corresponde. Claro, exactamente. ¿Entendés? Pero bueno, a veces es difícil explicarlo y que hay un límite muy finito entre el asqueroso y algo que no corresponde. Y algo de ese respeto, ¿no? Exactamente. Yo no tengo problema en sacarme fotos con todo el mundo, como te dije. Antes era diferente. Ahora cambié porque vivo las cosas diferentes y veo las cosas diferentes. Pero nunca le negaría una foto a alguien. Pero siempre tiene que haber ese respeto. Pasa que también la noche es complicada, el alcohol y todas esas cosas. Sí, sí. Y bueno, volviendo un poco al disco. ¿A qué artistas te admirás y con quién te gustaría hacer alguna colaboración o grabar juntos? Yo admiro mucho... Me gusta escuchar mucho música que, más allá de los géneros, que vaya desde... que tenga un sentimiento. No me gusta la música así porque sí. Me gusta muchísimo Abel Pindos. La verdad que lo admiro mucho, me gusta mucho a lo que apunta, sus canciones, su manera de componer y de escribir. Me gusta muchísimo. Pero... También me gusta mucho mi música porque sé desde el lado que la hago. Pero... Pero sí, si me preguntás quién me gusta mucho, me gusta mucho Abel. ¿Qué es lo más lindo que te regaló tu carrera musical? Muchas cosas, muchas cosas. Pero... Yo no puedo olvidarme que a veces me conmueve mucho. De hecho, la semana pasada tuvimos una gira de cinco días, de diez shows. Estuvimos por Córdoba, por Santa Fe y Paraná. Y Río Cuarto me marcó. Fue muy lindo. Y yo cuando veo, estoy cantando y me detengo un segundo y nosotros a veces cortamos para que cante solamente la gente. Cortamos la base, digamos. Y cuando yo veo las expresiones en la cara, con los gestos, de que lo están cantando realmente, apuntando al cielo... Y tipo, yo nunca te voy a olvidar y... Lo sienten. Claro, yo veo eso y digo, todo está bien en la vida. O sea, logré lo que pude. Logré lo que anhelaba. ¿Te imaginarás que acá en Pronto obviamente seguimos el paso a paso de la música, del espectáculo, de la farándula? Y ahora está de moda que los cantantes vayan al bailando. ¿Verdán se anima a ir al programa de Marcelo Tinelli? Yo me animo a ir a... Me encantaría ir a cantar. A cantar. Pero no me gustaría ir a hacer otra cosa porque yo soy un cantante. Y no hay nada más lindo que te conozcan por lo que vos haces y no por otra cosa. Bueno, mostrarnos ahí tu disco y contanos ahora qué fecha se viene, si va a haber gira... Mirá, estamos gracias a Dios con una agenda recargada, más allá de la salida del disco. Ayer lo contaba también. Tenemos un mercado muy lindo porque nos movemos muchos en el tema de las fiestas de 15. A mí me encanta ir a cantar porque es una conexión muy linda que se crea con la gente. Más con las chicas. Y también en las fiestas de egresados. Eso también me encanta porque te elige el colegio y es como... En algunos colegios ya hace como 3 años que voy en las generaciones. Siempre en zona oeste. En zona oeste hay un boliche que hay colegios que allá soy como el clásico y todo año tras año voy agarrando a la generación que se despide. Y eso es mágico. Y con respecto a la agenda, este año pude volver a Salta, que había ido una vez hace muchísimo tiempo. Me afiancé nuevamente que había ido mucho cuando era más chico a Santiago del Estero y Tucumán. Bueno, en Córdoba, gracias a Dios, nos reciben muy bien. Y eso que es una provincia que escucha mucho el tema del cuarteto y todo eso. Y la verdad que es feliz. Me gustaría, sí, poder expandir un poco más mi música en todo por ahí. México, Chile, que me escriben mucho. Colombia. Me gustaría dar el salto al exterior. Bueno, entonces para todos los productores que vean esta entrevista, pronto en otros países. Gracias. Ojalá, Dios quiera que así sea. Gracias, Etán, por haber venido. Nos vemos la próxima cantando acá en Pronto. ¿No te animás? Obvio, con una guitarra, cómo no. Ahí está. Muchas gracias.